Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y como no, también a través de internet www.canaltresedigital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa, Carlos Pineda. Muy buenas noches Carlos. Buenas noches María, como siempre un placer aquí estar en Canal 13 Digital y vamos a ver cómo sale hoy la cosa. Muy bien, empezamos con noticias a nivel internacional. La canciller Angela Merkel está perdiendo fuelle, por lo menos en Irlanda y Baja Sajonia, donde la semana pasada van a ganar el partido social de Embrata y Los Verdes se van a unir. Y se le está pasando factura a la dama de hierro, en este caso de Alemania. Bueno, de Alemania y de Europa, ¿no? De Europa, sí. La revista Forges creo que, bueno, ha publicado en varias ocasiones que Angela Merkel probablemente es la mujer más poderosa del mundo, ¿no? Y probablemente sea cierto y a lo mejor en muchos aspectos, ¿no? Alemania es un país muy, pero que muy importante a nivel poblacional, a nivel de influencia política y también, sobre todo, a nivel de influencia económica, ¿no? Es una auténtica y verdadera potencia, ¿no? Hay que recordar que a pesar de, bueno, que Angela Merkel antes de estas elecciones, ¿no? Y ahora explicamos un poco cómo funciona la administración alemana o cómo está dividida, qué son estos lander y qué significan. En Alemania, bueno, pues Angela Merkel hizo un anuncio como de políticas sociales, ¿no? Y abrió nuevas expectativas que daba la sensación de que, bueno, lo que le exigía a otros países, a sus aliados económicos y sociales, que son el resto de la Unión Europea, donde ella se pedía austeridad, bueno, pues ella estaba hablando y dando algunos mensajes de otro tipo de economía donde se abrían más las puertas a otro tipo de cosas, ¿no? Cosas que hasta ahora estaban cerradas, ¿no? Pero para que nos entendamos un poco, a lo mejor, y para recordarles a los televidentes de Canal 13 Digital, cómo funcionan cuando hablamos, porque no es la primera vez a lo largo de este año, bueno, pues han abrido tres o cuatro elecciones en distintos landers, ¿no? La administración alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que recordar que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el país que perdió la guerra, bueno, fue invadido por los aliados, ¿no? En ese momento los aliados eran la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Entre los tres se dividieron el territorio alemán, ¿no? Incluso, cuando hablamos de los tres, incluso la propia capital se dividió en tres sectores. Después, a su vez, la zona norteamericana y la zona británica se volvió a dividir, sumaron todo el territorio y lo dividieron en tres porque ellos consideraban que a su otro aliado occidental, ¿no? Que no había participado en la guerra, pero que había sido derrotado inicialmente por los alemanes, que había sido Francia, había que darle, bueno, pues un estatus y un control. Entonces, hay que recordar que Alemania, en ese momento, pues estaba dividido en cuatro sectores, administrativamente hablando, estamos hablando de administrativamente. Y entonces estaba, por un lado, la Unión Soviética gobernaba el noroeste, ¿no? Los Estados Unidos, que eran Bretaña y el Reino Unido, pues gobernaban el resto, ¿no? Bueno, pues en esa situación compleja, donde el país está totalmente y absolutamente dividido, hay que decir que después, a partir de ahí, bueno, pues se volvió a fundir la Alemania y se dividió en dos, ya administrativamente como país. Por un lado estaba la Alemania Occidental o la República Federal Alemana y después estaba la República Democrática Alemana, que es la que estaba controlada bajo el yugo, más o menos, soviético, ¿no? Bueno, pues esta Alemania, la Alemania Federal, bueno, pues los primeros políticos, bueno, el primer canciller fue Adenauer, ¿no? Fue un canciller, un hombre liberal, un hombre que fue alcalde de una ciudad importante, creo que fue alcalde de Colonia durante muchos años. Las alcaldías en Alemania son muy importantes y además de las ciudades grandes más todavía. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen, el régimen, bueno, pues incluso lo metió en prisión y después, bueno, pues los norteamericanos sobre todo lo promocionaron, ¿no? Porque también se acercaba un poco a su ideología liberal, ¿no? Hay que recordar que en ese momento, bueno, pues fue cuando se distribuyó la administración alemana y se hicieron los Lander, ¿no? Ahora en la actualidad creo que son 17 Lander porque hay que sumar la extinta o antigua República Democrática Alemana y, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos del Parlamento Alemán, está el Bundesland, que es el Parlamento, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos del Parlamento Alemán, el Parlamento en sí tiene dos cámaras. Tiene el Bundesland, que es la representación de los ciudadanos directamente, que es el origen de los ciudadanos, que son 641 diputados, creo, ¿no? Es un Parlamento muy, pero que es muy grande en tamaño, ¿no? Es muy representativo. Y por otro lado está el Bundesland, que es lo que estamos hablando. Está la representación de los Lander o territorios, ¿no? Alemania es un Estado federal, donde hay políticas que la administración alemana, entonces, está dividida a nivel básico en ayuntamiento, después en Lander, que podríamos asimilarlo a las comunidades autónomas, aquí en este caso en España, y después ya está el Estado central. Esa es la administración alemana, cómo está dividida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Consejo Federal, que viene a ser la representación en la Cámara Central de los Lander, bueno, pues a medida de que se van modificando los representantes de los distintos Lander, pues se van modificando. No es un Parlamento que se cierra y de repente los cambiamos a todos, ¿no? Sino que hay unos que están fijos durante cuatro años y después los otros, como hay distintas elecciones en el Parlamento, pues se van cambiando poco a poco. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos Lander, bueno, pues está perdiendo el CDU, el partido de Ángela Merkel, hay que decir que es el partido liberal, ¿no? Y está perdiendo, en algunos casos, ha perdido ya en algunos casos, y tiene una contestación muy importante también, ya no solamente en su política interna, ¿no? Sino sobre todo en su política exterior y política exterior, y hablamos más y nos definimos más sobre la Unión Europea. Esta es la realidad. También hay que recordar que Ángela Merkel lleva de canciller desde el año 2005, ¿no? Sustituyó a Schröder. Ya son siete años. Es difícil ver que un canciller alemán dure muchos años, más de dos legislaturas, más de ocho años, porque, entre otras cosas, el canciller que más duró, bueno, pues fue Helmut Kohl, que creo que estuvo del año 80 y algo al 98, estuvo casi 19 años en el poder, ¿no? Solamente ha habido un canciller que haya estado más tiempo, pero que no pertenecía, no era a la Alemania federal, ¿no? Porque Helmut Kohl fue presidente de la República Federal Alemana y de la nueva Alemania, con la unificación de las dos, ¿no? Creo que solamente hay un canciller que haya estado más tiempo que fue Bixmann, ¿no? Pero que es muy anterior, ¿no? Esta es la realidad y lo que está sucediendo, pues, en Alemania, ¿no? También hay una contestación, también han sufrido una crisis. Las cosas no son tan fáciles como se veían. Hay que recordar que, bueno, que las políticas de recorte, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos oído al presidente de España, al presidente Mariano Rajoy, bueno, pues decir y que hay que, sí, que tenemos que ajustar, tenemos que ser austeros, y es cierto, tenemos que optimizar nuestros recursos, pero que también hay que buscar incentivos para reactivar la economía. Bueno, pues, esto ha hecho que la producción o venta de vehículos en Europa, ¿no? Hay que recordar que los alemanes son una de las cosas fuertes que tienen en la producción de vehículos, bueno, pues hayan disminuido casi un 26%, creo, en toda Europa, una cantidad representativa que está perjudicando a Alemania de manera, y a los trabajadores alemanes, ¿no? Por eso, bueno, las cosas en Alemania tampoco están tan claras, y por eso yo creo que, si vemos, de todas maneras, si vemos y analizamos un poco cómo está avanzando la situación, sobre todo la situación económica, ¿no? Nosotros en España, hace 7, 8 meses, el rescate era inminente, el New York Times lo garantizaba, los periódicos internacionales que hablan de economía lo daban por hecho, bueno, pues la realidad es que esos periódicos se han equivocado, y bueno, que las medidas que se ha ido tomando desde el gobierno han ido encaminando en la dirección y no nos han intervenido la economía. De hecho, ayer, para que nos hagamos una idea, y es importante que aquí lo hemos explicado muchas veces, bueno, pues el Tesoro Público Español fue capaz de poner en el mercado 7.000 millones de bonos, ¿no? De deuda pública, ¿no? Y hay que decir que de estos 7.000 millones de euros, fue lo que se pretendía poner y se pusieron, ¿no? Pero es que la demanda, o sea, los compradores que querían comprar, la demanda llegó casi a 20.000 millones. Y también decir que es muy importante para nuestra economía, para nuestro prestigio, y para que se vea que la economía española tiene capacidad y que aquí se están haciendo algunas cosas, no solo bien, sino que además muy bien, pues es que en realidad de esos 7.000 millones, el 60% lo han comprado inversores extranjeros. Eso quiere decir que están entrando capital extranjero en España, ¿no? Donde podían haber ido a lo mejor a otros lugares, ¿no? Esa es una realidad que está ocurriendo y también es cierto, ¿no? Y no nos vamos a engañar de que yo creo, sinceramente, que estamos un poco a la mitad del camino, ¿no? Que habrá que arreglar más cosas, que habrá que solucionar más cosas, que habrá que esperar más. Esas medidas no se traducen directamente en que vamos a crear más empleo, en que vamos a solucionar el problema más grave que tiene España, que básicamente es el empleo. Pero sí son cosas que te garantizan que van por el buen camino y que, bueno, yo creo que se está empezando a ver una luz a final del túnel y una luz muy, pero que muy importante. Se han conseguido básicamente dos cosas, ¿no? El saneamiento de la banca era muy importante. Hace dos o tres días llegó el segundo paquete de ayudas a la banca, a la banca que lo necesitaba en España, ¿no? La banca está empezando a respirar, que es importante, ¿no? A pesar de ese desprestigio tan grande que tiene la banca, pero si no tenemos banca y no fluye el crédito, vemos lo que ocurre con las empresas. En España han cerrado muchas empresas por no tener esa capacidad de crédito, ¿no? Y vemos, por otro lado, que la prima de riesgo, bueno, pues está jugando al alza, se está manteniendo entre los 350 y 360 puntos, pero que cuando se va a los mercados internacionales, los inversores están comprando. Yo creo que estos son buenas señales, y son señales necesarias, que ahora se tienen que traducir en algunas cosas más para que al final repercuta sobre la sociedad y sobre todo en el empleo. Yo creo que esto es fundamental. Carlos, te quería preguntar también esta semana, pues ya ha jurado el segundo mandato el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama. ¿Qué retos más importantes crees que se le van a enfrentar en este segundo mandato, teniendo en cuenta que él tenía pendiente el primer mandato, el tema de Guantánamo, que es algo ahí que está ahí todavía ahí empantanado, algo que no resolvió en el primer mandato, y después también el tema de la sanidad. Bien, la sociedad norteamericana tiene esas cosas que nos extrañan a nosotros tantos, supongo que a ellos les extrañarán cosas de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia también. Cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos, hay que recordar que los presidentes solamente se pueden presentar en dos mandatos, y aquí alguna vez se lo hemos dicho. Básicamente en el primer mandato, el presidente que está ocupando el cargo, trabaja para conseguir ser reelegido, como ha sido el caso. A pesar de muchas cosas, al final Obama ha logrado ser reelegido. Hay que recordar que ha sido una de las campañas más duras, incluso perdió un debate, el hombre llegó un poco despistado, y perdió incluso uno de los debates claramente, donde todos los periódicos internacionales lo reconocieron, incluso los que están cerca de su editorial, de su línea política, también en ese sentido. Ya después de los otros dos debates, ya el presidente ganó, y ganó además creo que en el bueno por goleada. En los Estados Unidos, la sociedad es muy presidencialista, quiere decir que el presidente es algo muy importante, también el país se fundó en torno al presidente, y también su historia, y todas estas cosas funcionan, y ellos lo defienden así, lo ven totalmente diferente, incluso en los discursos presidenciales, el primer discurso del presidente, lo primero que dijo fueron palabras relacionadas directamente a su mujer que la quería más que nunca, algo que por ejemplo nosotros aquí, eso nunca se ha visto, yo no recuerdo por lo menos ningún presidente de España, o que vaya a ser elegido presidente, bueno pues que diga eso, pero bueno allí se siente de otra manera, porque no lo ven solamente como un cargo político, para gestionar lo público, sino que lo ven de otra manera diferente. Y entonces bueno, por eso hay que decir, y remarcar que la sociedad norteamericana es muy diferente en muchas cosas, y en muchos matices. Y en la importancia también del voto hispano, el voto hispano también fue decisivo en estas elecciones, hay que recordar que las minorías, casi siempre, bueno pues apuestan por el partido demócrata, en Estados Unidos, lo que pasa que lo que sí es cierto también, es que las minorías muchas veces, pues cuesta mucho incentivarlas para que vayan a votar, además en Estados Unidos, no es que tú estás en el censo y vas a votar, tienes que apuntarte para ir a votar, es una, es también otra cosa curiosa, pero bueno, si tenemos una sociedad tan informatizada, estamos todos aquí, no sé, pues lo extraño es que no puedas ir a votar, pues no, ellos lo hacen de esa manera, te tienes que votar, te tienes que apuntar, para poder ejercer tu derecho al voto, por un lado están estas cosas, por otro lado también hay que pensar que Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos, Estados Unidos es la primera economía del mundo, Estados Unidos es la, el 25% del producto internacional del mundo, se produce en Estados Unidos, y las relaciones que tenemos nosotros los españoles con Estados Unidos, son muy importantes, porque los Estados Unidos son los primeros inversores, o lo más importante, y una zona muy importante del mundo, que es Latinoamérica, donde España también tiene muchísimos intereses, los Estados Unidos, la política de Estados Unidos en general, y la española es, cuando van a decidir cosas sobre Sudamérica, o Centroamérica, bueno, pues intentan trabajar o colaborar, o por lo menos informarse cómo van a ser las cosas, y de hecho en algunas cosas trabajan juntos desde hace muchísimo tiempo, hay que decir que las relaciones norteamericanas con España, son excelentes, han habido momentos puntuales, como fue lo de la guerra del Golfo, cuando Zapatero retiró a las tropas de Irak, bueno, que donde se fueron, estuvieron requebrajadas un poco, pero no la, no digamos que fue la alianza, no la alianza, pero a lo mejor las relaciones entre presidentes, pero lo que es institucionalmente, bueno, pues son socios nuestros, y tenemos que llevarnos bien con ellos, porque nos interesa, además son un mercado muy importante, para muchísimos productos españoles, también hay que recordar que la segunda lengua más hablada en Estados Unidos, bueno, pues es el español, es una lengua muy, pero que muy importante en el mundo, que hace poco se estaba hablando de que era la segunda lengua que más se hablaba en el mundo, y que había muchísimos, incluso hasta en China, en China había como no sé cuántas universidades que daban clases de español, y que bueno, eso es importante, porque cuando vas a hacer negocios, o vas a tener relaciones de intercambios, intercambios económicos, bueno, si hablas el mismo idioma, pues es muchísimo más fácil, que si hablas de otra manera, y además, no solamente eso, sino más cosas, ¿no? Eso es muy importante, por lo tanto, ahora, que ya he explicado un poco esto, cómo está la cosa en Estados Unidos, e intentar explicar cómo un poco la idiosincrasia, para salvar las diferencias, ahora en Estados Unidos, el presidente, en el segundo mandato, que es en el que está ahora, ya es un mandato en el que, él ya no se puede volver a presentar, ya no, en Estados Unidos son dos mandatos y ya está, entonces, bueno, cuando un presidente de Estados Unidos se presenta, tiene sus proyectos, y no solo él, sino su equipo, el partido demócrata en este caso, donde, bueno, pues tienen ideas, ideas muy claras, ¿no? Por ejemplo, una sanidad pública, ¿no? Nosotros, cosas, por ejemplo, que nosotros podemos notar aquí, el presidente Clinton intentó hacer esto, ¿no? Y el presidente Clinton era un verdadero presidente mediático, a más no poder, que ganó y reganó, y estaba a una distancia abismal, ¿no? Un presidente que tiene un reconocimiento internacional importantísimo, ¿no? Pues él no fue capaz de llegar hasta donde ha llegado, por ejemplo, Obama para implantar una sanidad pública en Estados Unidos, ¿no? Seguramente no será como la que nosotros conocemos aquí, pero bueno, algo por el estilo, ¿no? Pero lo paradójico es que un presidente no es capaz de lograr eso, ¿no? Pero sí es capaz de, bueno, de llevar miles, cientos de miles de militares a otro país para, bueno, para una intervención armada, son cosas paradójicas y curiosas que se ven, pero que pasan en Estados Unidos, ¿no? También, o por ejemplo, la persecución de Obama, o sea, yo con Obama, con Obama, perdón, con Bin Laden, con Bin Laden, también, por ejemplo, que ha tenido logros importantísimos, el máximo, el enemigo más grande que ha tenido, o que tenía Estados Unidos en ese momento. Y el gasto en buscar a ese señor también, o sea, el gasto ha sido bestial, ¿no? Sí, pero claro, aquí también entonces, yo creo que el gasto era lo menos, lo menos importante, yo creo que los Estados Unidos tenían muy claro, que es lo que tenían que hacer hace muchos años, y en ese sentido, bueno, han caminado por esa dirección. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos de qué es lo que va a ser Obama en este nuevo mandato, por un lado, está eso, que va a ser lo más importante, y hay que recordar que en Estados Unidos, la sanidad, la sanidad se sigue desde un sector privado, ¿no? Y los lobbies económicos, es muy importante en la economía norteamericana, las empresas de los seguros, ¿no? Los seguros médicos. En las películas, en las películas se ven, no le cubren, si le cubren, o esto, bueno, pues eso es una realidad, que está en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues, eso son los lobbies de presión que han hecho, y frenar, ¿no? Y lo han logrado durante muchos años. Bueno, pero parece que Obama en este sentido va a caminar. Otra cosa, yo creo que es una apuesta clara que tiene también el propio Obama, y así le dio la directriz a su vicepresidente, para que lo hiciera, es el control de armas en Estados Unidos, ¿no? En poquísimo tiempo hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Que un niño, pues ha matado no sé cuántos niños, no sé cuántos profesores, otra vez más, ¿no? No son cosas aisladas, no son cosas que ocurren cada 15 o 20 años, son cosas que, ¡jo! Casi nada, pues ocurre, ¿no? Y después nos enteramos que la propia madre era la que le enseñaba, o entrenaba al niño a disparar y a usar armas, ¿no? También es cierto que en la Constitución, no en la Constitución norteamericana, que no es lo más importante de la Constitución, las cosas más importantes de la Constitución norteamericana, suelen ser sus enmiendas, la quinta enmienda, la segunda enmienda, es de lo que siempre se habla, ¿no? Esa Constitución que tiene enmiendas, donde, bueno, se reconoce el derecho a que los ciudadanos tengan armas, ¿no? Pero, claro, bueno, también quieren hacer un control, ¿no? Y creo que han lanzado, creo que 24 propuestas, en 20 días o algo así, el vicepresidente de Estados Unidos, para el control de armas, ¿no? siendo más rigurosos exigiendo análisis psicológico a las personas, eliminando la posibilidad de que tengan armas automáticas o semi-automáticas, ha habido una respuesta más o menos rápida para solucionar ese tema. Yo creo que va a ser otro camino, ¿no? Y a lo mejor, bueno, otra de las cosas que le queda a Obama por solucionar, es lo que está pasando en Guantánamo, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, y después supongo que el gran reto, el gran reto norteamericano y el gran reto del presidente, desde su punto de vista, como a lo mejor de lo que quiera apostar o lo que quiera aportar él para la historia, son estas cosas que hemos hablado, pero la realidad se impone, ¿no? Y seguramente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que ocupará la mayor parte de su agenda internacional y nacional? Es la economía norteamericana, ¿no? También, la economía norteamericana, y es, bueno, pues dio datos importantes de beneficios de Google, de muchas empresas importantísimas, ¿no? Las mayores empresas del mundo son casi todas norteamericanas. Norteamericanas. Son muy importantes. Carlos, te quería comentar también, a nivel nacional no nos podemos ir sin detallar, sin nombrar el caso Bárcenas, el vendaval Bárcenas que acorrala al Partido Popular, aunque Rajoy mire para otro lado, intente, pues no sé, esconder la cabeza bajo el ala de la Betrú, ahora el PP decide que es el mismo quien va a investigar su cuenta. Entonces, yo como española voy a creer esos resultados del señor Bárcenas. ¿Cuánto van a trabajar los españoles para tener en Suiza, en cualquier cuenta bancaria, 22 millones de euros, nada más y nada menos, trabajando por supuesto que no, y realmente porque él ha sido tesorero durante más de 20 años de llevar las finanzas del Partido Popular? Bueno, cuando nosotros hablamos de Bárcenas, hay que recordar que el Bárcenas es como una pieza separada de otro procedimiento del caso Gürtel, ¿no? Y, en primer lugar, yo sí me gustaría decir, ¿no?, que es cierto, ¿no?, que por un lado, ¿no?, ha habido casos muy importantes, muy llamativos de corrupción, y ahora más en este caso, ¿no?, lo que sí es cierto también es que vamos a ver cuáles son las pruebas de lo que se está acusando al Partido Popular. Lo que sí es cierto es que Bárcenas, bueno, pues tiene una serie de imputaciones, y también es cierto que ahora está naciendo el abogado de Bárcenas, el que ha hablado de la derivación o de lo que se está haciendo en la cúpula del Partido Popular, con el dinero, los sobres, los supersobres y todas estas cosas, ¿no?, esto por un lado, ¿no?, pero lo que sí es cierto es que de esos no hay pruebas todavía, ¿no? Yo sí creo que el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular, y así también su secretaria general, que creo que el cospedal, ¿no?, sí, el dinero de cospedal, el dinero de cospedal de ellos, ellos han actuado rápido, porque esta noticia saltó el viernes, el viernes, ¿no?, y el propio sábado ya el presidente estaba diciendo que no le iban a temblar absolutamente la mano para solucionar este problema, y yo creo que sí ha tomado una decisión importante. Cuando ellos hablan de la auditoría, de la auditoría interna, el Partido Popular es una entidad donde hay distintos estamentos, y claro que tiene que tener un control de cuentas, y es cierto que Bárcenas fue el tercerero durante más de 20 años, o sea que con varios secretarios generales al frente de, varios presidentes al frente del partido, eso por un lado, y también por otro lado, por otro lado hay que decir que también Bárcenas ya no está en el Partido Popular, dimitió incluso hasta de senador, estos son datos importantes, y por otro lado, si nosotros hablamos, insistimos, y a lo mejor lo ponemos aquí, que al día siguiente de saltar esta noticia, lo que propone el propio Partido Popular es una auditoría, pero no cualquier tipo de auditoría, ellos están diciendo que las cuentas estas ya han sido auditadas y controladas, porque entre otras cosas hay que justificarlas, no hay un tribunal de cuentas, lo tiene que controlar el tribunal de cuentas, que son los funcionarios que controlan la contabilidad y el dinero de los partidos políticos, igual que en los gastos de campaña, y después, por otro lado, el propio Partido Popular va a ser una auditoría externa, o sea, el Partido Popular lo que va a hacer es, para que nos hagamos una idea, es contratar a una empresa que se dedica a realizar auditorías, para controlar las cuentas del Partido Popular, una empresa total y absolutamente objetiva, que no está formada por miembros o por personas influenciadas o que estén cercanas al Partido Popular. Fue lo que pasó con la banca española, la banca española estaba auditada, tenía unos datos, y bueno, lo que se pidió, lo que más o menos se exigió desde Europeo, fue decirle, oiga, esos son los datos que da usted, ¿no? Era un poco lo que pasaba en Grecia, en Grecia daban unos datos, porque resulta que eran otros datos totalmente diferentes. Bueno, pues después se realizó una auditoría, una auditoría externa, que hay que recordar que fue un poco controvertida, entre otras cosas, por los costos de la auditoría, pero había que hacerla para demostrar que las cuentas eran las que se estaba diciendo desde el Banco de España, y esto es lo que va a hacer el Partido Popular. El Partido Popular va a volver a auditar sus cuentas, cuentas que ya ellos han auditado y ya han controlado, ellos las van a volver a auditar y van a contratar a una empresa total y absolutamente objetiva para que las controle, ¿no? Yo sé y yo reconozco de que, por ejemplo, y lo he visto, porque muchísimos dirigentes del Partido Popular, bueno, pues se sienten, no solamente dirigentes, votantes y ciudadanos, ¿no? Indignados, ¿no? Por esta situación, ¿no? Nosotros vemos los datos del paro, ¿no? Mañana sale la encuesta, ¿no? Vamos a estar cerca de casi 6 millones de parados, ¿no? En España es un drama auténtico y verdadero, ¿no? Probablemente este año la economía no termine de arrancar en algunos aspectos y se empiezan a traducir y se empiezan a traducir todos los esfuerzos que estamos realizando ahora se empiezan a traducir el próximo año o no o a finales de este trimestre, ¿no? Ya le ha dicho la Comisión Europea que España no va a cumplir los objetivos del déficit, entonces, ¿para qué tanto recorte? ¿Para qué tanto recorte? El déficit, ahora lo explicamos, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Pero los ciudadanos que están más o menos informados, que se informan, que leen la prensa, que ven los medios de comunicación donde hay un abanico de opinión y de editorial muy diversa, Donde hay de todos los colores, bueno, pues, se dan cuenta y tienen su capacidad de análisis, bueno, que es injusto, ¿no? Bueno, que la gente se aproveche de su cargo político, ¿no? O de su cargo público, ¿no? Que es el caso este, ¿no? También hay que recordar, bueno, que es una persona que está imputada, que tiene un derecho y hay que esperar y hay que esperar un poco a, bueno, a que el juicio salga adelante y que haya una sentencia, ¿no? Yo creo que esto es importante también recordarlo porque también hemos visto, ¿no? Y tampoco ponernos ya enseguida las manos en la cabeza como están haciendo algunos dirigentes políticos, porque también hemos visto y en Canarias lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y no solamente cargos importantes sino cargos medianos o cargos pequeños. Los propios concejales han sido imputados, que han sido machacados públicamente, que han sido intentar desprestigiarlo al máximo y después resulta que eran inocentes, ¿no? Hay gente, esto es importante. Hoy la realidad es que la actividad política es una actividad que está muy, pero que es muy mal vista por la sociedad, súper mal vista, hay que reconocerlo y yo creo que en esas cosas sí creo que los partidos políticos deben de hacer un poco de pinza y deben de tener un pacto anticorrupción y no aceptar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó, si nosotros analizáramos un poco los medios de comunicación, las entrevistas, las tertulias o los debates en la televisión, lo que ha pasado desde el jueves, desde el viernes hoy ha sido una súper ofensiva mediática del Partido Socialista atacando a la línea de votación a intentar perjudicar al Partido Popular no porque la corrupción no sea importante y que no sea un tema de actualidad, pero da la sensación que solamente es eso de lo que quieren hablar, ¿no? Bueno, pues en España están ocurriendo muchísimas cosas. Hombre, yo creo que, Carlos, la corrupción afecta ahora más que nunca en época de crisis porque realmente o no lo ves tú realmente que... Yo creo que la corrupción afecta siempre igual, ¿no? Sí, pero en época de crisis a lo mejor desde el punto de vista de los resultados electorales afectan a diferentes... a diferencia de las épocas cortas porque hemos visto casos de corrupción que no ha afectado para todas las elecciones. Nosotros hemos visto, por ejemplo, exacto, hemos visto eso, hemos visto que algunos partidos han apostado únicamente y exclusivamente y a nivel local se ve mucho, a nivel municipal se ve mucho, donde partidos políticos basan su campaña durante cuatro años solamente en la corrupción en destruir al contrincante político en lo familiar, en lo personal, en lo económico, en lo que sea, bueno, que al final eso no da resultado porque, bueno, la gente entiende otra cosa y eso también yo creo que pasa a nivel nacional, ¿no? Tú no puedes basar tu campaña política o tu programa político única y exclusivamente en el ataque a un partido por problemas de corrupción cuando ese partido también tiene problemas de corrupción, ¿no? Yo creo que eso es importante, yo creo que hasta ahora hay que estar tranquilos, ¿no? Y las cosas están en la justicia, yo creo que en España funcionan muchas cosas, ¿no? Algunas cosas podrían funcionar mejor, es cierto, ¿no? Y tenemos que intentar hacer un esfuerzo entre todos para que sí lo sean, pero una de las cosas que funciona medianamente bien, aunque muchas veces es muy lenta, es la justicia, ¿no? A lo mejor le hace falta más medios, a lo mejor le hace falta tener menos trabas burocráticas o ser más ágil en algunos aspectos, pero yo creo que la justicia está caminando bien, ¿no? Y tiene su independencia total y absoluta y los jueces, bueno, pues están sacando las cosas adelante, ¿no? Yo creo que esto es importante, tener por lo menos fe en la justicia y también creo que hay que tener un poco de fe y escuchar también a los partidos políticos, a los partidos políticos y a los representantes que están gobernando, ¿no? Porque a los representantes de los ciudadanos, yo creo que eso es importante. Habría que modificar entonces la financiación de esas formaciones políticas, Carlos, porque ahora ya no se hacen tan donaciones anónimas y realmente ¿cuántos parcenos hay entonces? ¿cuántos parcenos hay? Porque ayer se le preguntaba en un medio de comunicación digital, él decía que, claro, que él era inocente, hombre, la presunción de inocencia ante todo. Al señor Pazina lo que le están preguntando es de dónde ha sacado esos 20 millones de euros, 22 millones de euros, o sea, en pesetas se me salen los números de la calculadora, está claro. tendrá que explicarlo, ¿no? Yo creo que hay que darle la oportunidad de que lo explique, ¿no? En la actualidad, Carlos, se le está pidiendo sacrificio a los que menos tienen, está claro, a los que menos tienen. Unas pensiones raquíticas aquí en Canarias de, no sé, de cuatro paletes de nariz y encima el paro de bocado en Canarias, o sea, en Canarias realmente también es una comunidad autónoma donde las políticas activas de empleo se han reducido. Por eso yo creo que es importante que el presidente del gobierno, bueno, pues haya dicho lo que dijo el propio sábado, ¿no? El sábado al día siguiente, bueno, pues ya dijeron lo que iban a hacer, Yo creo que se está trabajando. Él va a comparecer, se le ha pedido una comparecencia al presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. ¿En el parlamento? En el parlamento. Pues bien, pues ahí tardará también sus explicaciones. yo me pregunto, nos preguntamos, cada uno se pregunta, entonces, ¿los políticos son el verdadero problema? Porque no solucionan realmente. No, no lo creo. Lo que pasa es que las cosas no son, los discursos fáciles no sirven porque las cosas nunca son fáciles. Esa es una realidad, ¿no? Y la realidad evidente, la realidad tangente, y yo sé que es más mediático, es más mediático hablar de corrupción que hablar, bueno, pues del trabajo individual que hacen los pequeños, los consejales, los diputados, los consejeros que a lo mejor que no llegan a los medios de comunicación porque no los publican. Yo voy a dar un ejemplo para que seamos un poco, para que nos hagamos una idea, ¿no? Por ejemplo, Nueva Canaria, ¿no? Nueva Canaria muchas veces, bueno, pues lanza muchas iniciativas y tal, como el resto de partidos, ¿no? Bueno, pues la realidad es que cuando lanza una iniciativa que habla contra Tenerife, habla o habla del pleito insular, es la que tiene repercusión mediática, ¿no? Y la realidad es que ha hecho muchas, ¿no? Y ha presentado no sé cuántas en el Parlamento, pero la realidad o a lo mejor en la que se sienten ofendidos o los periódicos de Tenerife es la que se pone sobre manifiesto. Y yo, eso es un ejemplo para que nos hagamos una idea. Lo que está ocurriendo en política es esta, ¿no? Yo creo que yo siempre soy partidario de la gente involucrarla y que participe en política, ¿no? Y que te presentes y que vayas a un partido, ¿no? Y por ejemplo, yo he estado en algunas campañas de elecciones locales, a nivel local, ¿no? Bueno, cuando estás en campaña durante seis meses, porque en realidad no son los últimos 15 días, estás en la pre-campaña que es el trabajo duro, que es el trabajo en el que se hace, tú vas con toda tu gente y vas a los distintos colectivos y ves la realidad social, te acercas mucho, ¿no? Tú a lo mejor perteneces a una zona o te mueves por un sitio o tu economía o tú siempre haces lo mismo pero después tú puedes verlo con otros ojos. Esta es una realidad auténtica y verdadera, ¿no? Las cosas no son como lo vemos solamente desde un pequeño prisma, ¿no? Hay que tener un prisma mucho más grande y yo creo que la política probablemente o participar o estar en un partido político te hace ver las cosas de otra manera mucho más abierta porque te das cuenta en primer lugar cómo funciona la administración, los fallos puede tener o lo que se puede aportar, la lentitud de algunas cosas y las injusticias en otras cosas, ¿no? Esto es importante, por eso yo creo que intentar desprestigiar a los políticos en general, yo creo que es malo, yo no creo que los políticos tengan una maldad intrínseca porque no lo es, ¿no? Yo creo que es al contrario, ¿no? Cuando te dedicas un poco a la política después puedes tener respaldo de los ciudadanos o no, pero te das cuenta y tienes una visión muy diferente de cuál es la realidad de nuestra sociedad. Porque se te abren muchas fronteras, ¿no? Y los políticos tienen una... Muchos políticos y la gran mayoría los que ocupan cargos de representación bueno, pues están todo el día oyendo no lo bien que van las cosas sino lo mal que le van perdón a muchos colectivos y a otros muchos y están intentando, ¿no? Están intentando con los recursos que tienen que ahora son mucho menores que los que habían antes solucionar muchos problemas, ¿no? Y hablamos de problemas de sanidad, de educación, de protección y de muchas cosas, ¿no? Esa es la realidad que después hay políticos que se aprovechan de eso también lo es pero también estoy seguro que todos los partidos políticos y todos los dirigentes políticos importantes y relevantes en los partidos están de acuerdo que también es una minoría, ¿no? Por eso lanzar esa imagen por ejemplo la que está lanzando el Partido Socialista del Partido Popular que está corrompido como diciendo que está corrompido en sus entrañas en su tuétano desde adentro que no sé yo creo que también hay que ser un poco cuidadoso, ¿no? En esas cosas porque creo que en primer lugar no funcionan desde el punto de vista electoral porque no funcionan y en otro punto porque yo creo que están haciendo dañando a la clase política en general la misma clase política aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La clase política no es una clase corporativista, ¿no? Es muy complicado y hemos visto muchos casos, ¿no? de personas que han sufrido a lo mejor porque han ido al médico el médico se ha equivocado y cosas así conseguir otro médico que diga que lo que hizo ese médico está mal es muy complicado, ¿no? O un abogado o un juez o un... En la sociedad la sociedad bastante corporativista en muchos campos, ¿no? Pero la clase política no, ¿no? La clase política se atacan y a veces sin razón yo creo que lo que hay que es moderarse, ¿no? Y ahora por un lado vemos que están empezando a arrancar algunas cosas es cierto que no... lo vuelvo a repetir, ¿no? Es cierto y lamentablemente no se está traduciendo todavía en empleo pero sí se están poniendo los cimientos para tener nuestras empresas más competitivas para que nuestras empresas tengan capacidad de crédito, ¿no? Para... No se abre el grifo de los bancos, Carlos Yo creo que sí se van a abrir y ese va a ser el camino también veo que internacionalmente estamos empezando a caminar bueno, y hay un caso de corrupción importante yo creo que el pie partido más afectado que en este caso el Partido Popular pues de una manera tajante y contundente lo ha dicho, ¿no? y Mariano Rajoy es un presidente no es un hombre al que nos estemos acostumbrados a que nos sorprenda yo creo que hasta él mismo lo ha dicho es previsible, ¿no? Y yo creo que si él ha dicho eso bueno, es porque está seguro de que si ha pasado algo él lo va a solucionar y que no le va a temblar la mano yo creo que esto ese es un mensaje importante y también creo que tiene que ser un mensaje de tranquilidad para todos los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que es muy importante que después otros partidos quieran utilizar esto como como arma política única y exclusivamente bueno, pues lo van a hacer ¿no? porque a lo mejor no tienen también es cierto, ¿no? por ejemplo si nosotros nos pusiéramos en la piel del Partido Socialista que es el que de la oposición es el que está haciendo más campaña más campaña contra el Partido Popular en este tema, ¿no? la semana pasada hace dos semanas vimos lo que pasaba Durán y Lleida, ¿no? un tema de corrupción, ¿no? una cosa inaudita también, ¿no? que un partido político diga no, mire, para no ir a juicio yo a usted le devuelvo estos 300.000 euros y si nosotros ya ya no ya se pedía también la dimisión porque lo que había dicho aquello, ¿no? lo que había dicho hacía ya 12 años ¿no? 12 años vemos estas cosas y vemos como los partidos políticos en este caso el Partido Socialista por un lado hace poco estuvo gobernando hace poco tenía muchas responsabilidades de gobierno ¿no? y bueno está viendo que a lo mejor electoralmente tampoco las encuestas están terminando de arrancar entre otras cosas porque tienen los brazos un poco maniatados ¿no? vemos como tiene un secretario general que es secretario general un poco como decimos aquí por los pelos ¿no? por los pelos aunque tenga pelo aunque tenga poco aunque tenga pelo pero por los pelos un partido socialista dividido y un partido socialista dividido en aspectos muy importantes no solo a nivel de liderazgo como en el caso del que hablamos sino incluso hoy se votaba en el parlamento catalán ese texto tan polémico que ha abierto brechas entre convergencia y unión ¿no? en la propia convergencia y unión bueno pues el partido socialista a nivel español a nivel estatal dice no que está totalmente en contra ¿no? pero el partido socialista de Cataluña bueno pues no termina de decir si está a favor o está en contra creo que al final van a votar en contra que fueron mis últimas noticias pero lo desconozco hasta el momento de hoy bueno porque hay esa discusión o ese debate da la sensación de que sí es verdad que en los partidos políticos hay debate hay debate interno pero bueno que en algunas cosas la postura tiene que ser un poco más tajante ¿no? yo he oído a líderes o representantes muy importantes del partido socialista ser muy tajantes con esta postura ¿no? y a otros ser mucho más entre dos aguas ¿no? como Pablo decía que ni una cosa ni la otra ¿no? bueno yo creo que estas cosas son las que hay que exigirle a los partidos políticos en realidad ¿no? y a nuestros representantes también exacto ¿qué hacen en Madrid? ¿qué hacen en Madrid? pues realmente yo no sé quiénes son los diputados del PP o del PSOE también porque en realidad eso es un poco complicado de explicar porque bueno la gente también se olvida pero estaban todos en las en las papeletas ¿no? primero de la lista primero de la lista fue Soria pero sí creo que es importante trabajan los diputados los diputados los diputados del Partido Popular en Madrid claro que trabajan y trabajan y además no trabajan desde fuera sino jugando en casa porque el partido que tiene gobierno que tiene gobierno es el propio Partido Popular hay muchos hay muchos diputados y es el ejemplo que te ponía antes ¿no? oye pues mira pues a lo mejor se consigue financiación para el tema de las depuradoras en Lanzarote ¿no? y eso fue una cosa puntual pero nos olvidamos bueno pues seguramente un diputado popular del Partido Popular de Madrid bueno pues fue el que llevó adelante esa iniciativa y el que la pudo solucionar pero aquí no hablamos de eso ¿no? y nos olvidamos de eso ¿no? es ese trabajo oscuro que no nos interesa o que nosotros no analizamos tanto y la realidad es que los políticos en algunos aspectos trabajan mucho y trabajan muchas horas yo siempre lo he dicho ¿no? yo creo que los políticos y a nivel local y a nivel cabildo y a nivel parlamento son gente que trabaja muchísimas horas ¿no? y tienen muchísimas reuniones y casi siempre y casi siempre las cosas son muy complicadas y casi y se intenta a veces hacer de tripas corazón ¿no? para solucionar asuntos yo creo que es un trabajo oculto no porque los partidos no quieran que salga adelante sino porque a lo mejor la opinión pública que yo creo que es un fallo que es una cosa que desde aquí desde Canal 13 Digital siempre decimos que lo que tenemos que hacer es un poco es analizar también el trabajo y las cosas que se han conseguido yo creo que el Partido Popular por ejemplo en Madrid como han hecho otros partidos en otras ocasiones pues hacen un trabajo importante para atraer recursos para Canarias ¿no? lo que bueno eso no sale a lo mejor en los medios de comunicación y decir que Bárcena tiene no sé cuántas fincas y tiene no sé cuántos millones en Suiza bueno pues es mucho más mediáticos vende más periódicos también ¿no? pero lo que sí es sustancial para nosotros es el trabajo que se hace desde el Parlamento desde los diputados para conseguir y que las cosas mejoren ¿no? o trasladar las deficiencias o necesidades que hay en Canarias ¿no? al gobierno central bueno pues para que entienda por dónde tienen que venir las actuaciones aquí yo creo que eso es muy importante y yo creo que los políticos en general lo hacen ¿no? por eso creo que es injusto ¿no? y creo que es injusto porque entre otras cosas hay muchos políticos que están en política que se sacrifican mucho la gran mayoría y cuando digo la gran mayoría es probablemente mucho más del 95% yo sinceramente lo creo así lo quiero querer así que realizan un trabajo importante y no solamente en el Partido Popular sino en otros partidos además es un trabajo que te consume porque viajas mucho estás con mucha gente en los momentos relevantes importantes de tu vida o no porque cuando tienes hijos en la edad así bueno pues pierdes no pierdes no pierdes no estás mucho tiempo analizando todos estos problemas pues yo creo que es injusto ¿no? decir que la clase política es toda corrupta y la clase política es lo peor y que ser político es tan mal visto yo creo que es total y absolutamente injusto ¿no? y yo creo que no debemos de partir de esa base y sí apoyar y estar a la expectativa de ver qué es lo que ocurre al final de las cosas ¿no? y ser pacientes y tampoco ponernos las manos en la cabeza y tirarnos de los pelos como están haciendo algunos partidos políticos como el Partido Socialista en estos momentos en el sentido de que están utilizando con saña este caso de corrupción para intentar destruir al gobierno ¿no? o utilizarlo como arma electoral yo creo que es importante yo creo que es importante que haya una unidad como en muchos aspectos ¿no? nosotros hemos visto en España la unidad de los partidos políticos en algunos casos ha sido fundamental ¿no? por ejemplo en nuestra propia constitución en nuestra época de transición ¿no? donde había unos vencidos y otros que fueron vencedores que llegaron a acuerdos muy pero muy importantes y de ahí nació la constitución y de ahí a partir de ahí empezó nuestra democracia o por ejemplo en los pactos antiterroristas ¿no? ya nos olvidamos ¿no? pero los pactos antiterroristas firmados entre el Partido Socialista y el Partido Popular han hecho que en España bueno pues no haya terrorismo prácticamente hoy ¿no? que era un auténtico verdadero problema ¿no? que afectaba directa y exclusivamente a los políticos ¿no? ser político en el País Vasco aparte de todos estos problemas que nosotros hablábamos aquí era un problema social porque no solamente estabas amenazado de muerte o podías ser una víctima de ETA ¿no? o podían asesinarte ¿no? sino que además el núcleo social al que tú pertenecías como tú te podías poner un coche de bomba bueno pues no se acercaban y yo recuerdo muchos casos de concejales concejales que en algunos casos del Partido Popular y del Partido Socialista que ni cobraban sueldo porque el tamaño de los municipios era pequeño que también eran estudiantes y recuerdo recuerdo ver documentales y ver reportajes en la televisión de estos que a lo mejor estaban estudiando en la universidad bueno pues cuando están estudiando en la universidad pues muchos alumnos dan todos en el mismo coche para ahorrarse el dinero y estas cosas bueno pues a ellos como estaban en un partido político y además estaban amenazados pues entonces pues a ellos los excluían y no podían ir ¿no? yo por eso te digo que aquí nos olvidamos enseguida de las cosas de las cosas que son duras ¿no? y no es así hay que mirar un poco hacia atrás y tener paciencia y ser moderado en nuestras declaraciones y bueno yo entiendo que hay partidos que tienen que hacer su campaña política pero bueno que yo creo que también hay que respetar algunas cosas y hay que tener paciencia yo creo entre otras cosas de los televidentes de Canal 3 y tal o los que nos vean a través de Youtube bueno pues que estén tranquilos yo creo que se va a tomar medida en el caso de que no solamente a Bárcenas porque Bárcenas hay que recordar es una persona que está imputada y sobre la que se está trabajando ya y la fuerza y el Estado a través de la justicia está investigándolo sino que en caso de que hubiese más personas o que estén imputadas o que puedan haber cometido un delito yo creo que van a seguir adelante yo creo que al Partido Popular no le va a temblar la mano que creo que es otra cosa que debería de empezar a tomar a lo mejor un poco nota también el Partido Socialista y para finalizar Carlos el sector turístico en Mogán sobre todo ¿cómo se está comportando? ahora está en una un poco de vaca flaca bueno digamos que el mes de esto es como un poco la cuesta de enero digamos que después de las fiestas de navidades donde viene una gran afluencia turística que hay que recordar que navidades y una semana después de navidades bueno pues una importante afluencia turística el final de enero no suele ser un mes tan bueno hay que recordar que febrero ya ha sido un mes mejor este mes no ha sido tan tan bollante o tan bueno como el anterior que tampoco hay que decir que sea tan bollante que recordar que el sector turístico es un sector que es complicado es muy competitivo hay que aceptar muchas cosas y en las que hay que trabajar e invertir constantemente y por lo tanto no es una cosa en la que se gane tampoco haya unos beneficios tan grandes lo que sí es cierto es que genera muchísimo empleo por eso creo que es un sector que hay que mimar y cuidar que es importante desde las administraciones por otro lado en todos sus aspectos cuando hablamos de sector turístico está en la hostelería la hostelería que es exclusivamente restauración hoteles apartamentos taxis todas las cosas por eso digo que es un sector muy amplio que da de comer y probablemente el 80% del producto del aeroporto de Canarias sea gracias al turismo los noruegos y además los noruegos en Mogán es su segunda residencia ¿no? sí bueno digamos que en algunos casos la primera residencia porque hay que recordar que los noruegos en Mogán creo que Mogán es una de las comunidades de noruegos más importantes en el mundo fuera de Noruega ¿no? son muy importantes están muy a gusto en el municipio de Mogán porque bueno porque ven que es un sitio fantástico ¿no? y además no se equivocan ¿no? pues nada pues muchísimas gracias Carlos por estar aquí está noche gracias gracias a ti María y como siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital muchas gracias espero que la entrevista de hoy del compañero Carlos Pineda haya sido su agrado muy buenas noches Gran Canaria